Conozca más Presenta OVNIS El Enigma Pendiente Este es nuestro hogar, nuestro mundo En él nacemos, sentimos, luchamos, amamos y morimos Toda la existencia, al menos aquella de la que tenemos conciencia Se desarrolla aquí, en este planeta tibio y acogedor Más allá, el cielo El dilatado vacío que cada noche se adorna con millones de estrellas Es entonces cuando nuestro mundo más se asemeja a una isla perdida en el más ilimitado de los océanos No es extraño que el hombre se haya sentido solo y en su mente fraguar a la idea de que al otro lado de las nubes No existe más que el silencio de un helado universo ausente de vida Nadie puede venir desde ese negro horizonte de estrellas Porque nadie hay en el inmenso cosmos excepto nosotros A no ser que pese a todo No estemos solos Y otras gentes de otros rincones del espacio Hayan encontrado la forma de llegar hasta aquí Y eso es lo que, al menos aparentemente, está sucediendo A falta de otro término más descriptivo, utilizamos el de ovnis Objetos voladores no identificados Para referirnos a lo que miles de testigos en todo el mundo cuentan haber visto Vehículos de origen y tecnología desconocidos Que cruzan nuestros cielos y aterrizan en nuestros campos Están fuera de toda lógica La ciencia oficial no admite su presencia Nunca deberían estar ahí Pero aparecen y pueden ser fotografiados o filmados Como estos objetos Que se encontraban parados sobre unas casas de Bélgica Recortados en el cielo eran tan solo unos puntos de luz De origen y función desconocidas Los veremos mejor a cámara lenta No parecen focos Sino el desprendimiento de algún tipo de energía Tampoco puede hablarse de un objeto Ya que tan solo lo que apreciamos es luz Luz que gira como la de otro ovni Filmado en Brasil Que supone una de las más increíbles filmaciones de un ovni jamás realizada Fue filmado en Sao Paulo el 29 de mayo de 1986 Por una productora de video que hacía un comercial Se encontraban sobre un edificio y dominaban un amplio horizonte De repente observaron a lo lejos una luz El operador de cámara pudo rodar durante varios minutos Las evoluciones del ovni Era como una bola de fuego No emitía luz Sino una especie de energía que giraba alrededor del objeto Y que cambiaba de color Del amarillo al rojo La luna se encontraba situada a la derecha Y al acercarla con el zoom puede apreciarse su tono blanco Sin destellos aparentes El ovni era otra cosa El operador efectuó varios desenfoques Para apreciar la exacta distancia al objeto En un momento determinado El ovni se alejó Y dejó de brillar alternativamente Luego Finalmente Desapareció Los ovnis Son un fenómeno Que para unos no traspasa los límites De lo meramente psicológico Y para otros Es tan material y tangible Como nuestros aviones Un fenómeno que es susceptible De múltiples interpretaciones Pero que ha encontrado eco En las propias universidades Sirviendo de tema para conferencias Coloquios O encendidos debates Y también los gobiernos De los distintos países Han destinado tiempo Y grandes presupuestos a su estudio Todos los científicos E investigadores Admiten la existencia De los ovnis Ya que no todas las personas Pueden identificar Todo lo que surca a los cielos La polémica surge Cuando se intenta Interpretar los fenómenos Para los escépticos Los ovnis Son producidos Por histerias de masas O nervios de guerra Trampas de personas Que buscan publicidad Personalidades psicopatológicas E interpretación errónea De objetos conocidos Y explicables racionalmente Para otros Los ovnis No son de nuestro planeta Surgiendo con ello Las más increíbles teorías A pesar de todo Los ovnis Parece Están ahí Adoptando casi cualquier Forma imaginable Aunque predominen La cilíndrica La esférica Y sobre todo Esa forma circular Y convexa Que les ha proporcionado El ya inamovible nombre De platos voladores El comienzo De esta historia Al menos En lo que se refiere A la época contemporánea Es de sobra conocido Por cualquier seguidor Del tema Fue el martes 24 de junio De 1947 A las 2 de la tarde Ese día Este hombre Kenneth Arnold Que había despegado Con su avioneta Del pequeño aeródromo De Chehalis Con dirección A Yakima En el estado De Washington Tuvo un encuentro Que pasaría A la historia Volando a una altitud De 2.800 metros Sobre el monte Rainier Arnold Vio a su izquierda Algo que le llamó La atención Una formación De 9 objetos brillantes Pensó que sería Un nuevo prototipo De aviones Pero una observación Más detenida Le permitió comprobar Que carecían de alas Y que no tenían Ni hélices Ni toberas Volaban deslizándose A saltos Como cuando se lanza Un plato Tangencialmente A la superficie Del agua Y platos voladores O platillos volantes Se les llamó Desde ese día En realidad No fue ese El primer avistamiento Tres días antes Una patrulla De guardacostas De la isla De Maury También En el estado De Washington Vieron 6 ovnis De enormes dimensiones Dos semanas después Un reportero Del Louisville Times De Kentucky Obtenía esta fotografía Probablemente La primera Que se publicaba En un periódico En ella Se ve claramente El rastro luminoso Dejado por dos ovnis De forma circular Durante ese año Y los siguientes Aquellos misteriosos objetos Prodigaron sus apariciones A veces con descaro Como si estuvieran Interesados en ser vistos Y otras Fugazmente Sobre zonas Apenas habitadas En una especie De juego Cuya razón Desconocemos Y que aún Casi 50 años después Continúa Los testimonios Se multiplicaron Y pronto No fueron decenas Sino decenas De millares Las personas Que decían Haberlos visto Y el objeto Y el objeto Se había detenido A unos mil metros Del lugar Yo me dirijo Hacia el objeto Muy bien definido En su forma Un plato De los tipos Convencionales Con una definición Bien clara El perfil Bien claro Tiene un perfil Bien Que se llama Definido Un haz de luz Bastante Sí Suave El haz de luz Y un zumbido Simplemente No había ruido Escandaloso Ni nada Suave El zumbido Del aparato Y al llegar acá Me encontré Con una luz Muy potente Que venía Del cerro Uritorco Y se desplazaba Muy suavemente Hacia el oeste Dejando una estela En forma De triangular Esa luz Después que se perdió En el horizonte Empezó A volver Y se formó Un aro luminoso Muy grande En el monte Que está En el fondo Se produjo Un avistamiento De lo que se puede Calificar como De ovni Ya que En una secuencia De casi tres horas Se presentó Una luz Muy blanca Lechosa Del cual se desprendía Una luz roja En forma vertical Y luego Se producía Una serie De luces De destellos De distintos colores Que giraban Como un carrusel Salimos con el móvil De patrulla Al llegar A la plaza San Martín Prendimos la baliza Porque vimos Una luz roja En el cerro Prendimos la baliza Y la luz Se acercó Un poco más Y se puso Entre color Amarillento Y rojo Para los norteamericanos No era una novedad Años antes En 1942 Los Ángeles Había sido Sobrevolada Por un grupo De 15 objetos Desconocidos Durante las primeras Horas de la madrugada Sobre los que se dispararon Miles de proyectiles Ante aéreos Sin resultado Alguno El gobierno De los Estados Unidos Ante la avalancha De avistamientos OVNI Creó equipos Especializados Para estudiar Todas las denuncias Y más que nada La posible defensa Del país Ante prototipos Aéreos De potencias Enemigas El más importante Fue el denominado Libro Azul Para el que trabajaron Renombrados científicos El FBI La CIA E investigadores especiales De las fuerzas armadas El proyecto Libro Azul Definía el término OVNI Como Objeto aéreo Que por su ejecución Características aerodinámicas O rasgos inusuales No se conforma A un tipo conocido De avión o misil O no puede ser Identificado como Objeto o fenómeno Conocido Sus trabajos Se desarrollaron Entre los años 1947 Y 1965 Estudiando un total De 10.147 Observaciones OVNI Tras todos esos años Los encargados Del proyecto Emitieron un veredicto No parece existir Evidencia verificada Y plenamente Satisfactoria De que algún caso Se encuentra Fuera de la estructura De la ciencia Y tecnología Conocidas hoy en día Para los responsables Del Libro Azul La mayoría De las visiones De la gente No eran Naves espaciales Extraterrestres Sino estrellas Sino estrellas brillantes Globos Satélites Cometas Bolas de fuego Naves aéreas convencionales Nubes en movimiento Regueros de vapor Misiles Rayos Luces de búsquedas Reflejos del sol En pájaros O bandadas de patos Señales aisladas De radar Fuegos artificiales Y llamaradas El Libro Azul Admitió De entre sus Más de 10.000 Investigaciones Que 646 De ellas No podían Identificarse O hallar Una explicación Satisfactoria Además Muchos De los casos Explicados Aportaban Bases suficientes Para la incredulidad Todas Las investigaciones Realizadas Por el proyecto Libro Azul No sirvieron Para que el asunto De los ovnis Fuera archivado Y el propio Gobierno De los Estados Unidos Inició nuevos estudios La cuestión Era si Tales objetos No identificados Que se paseaban Impunemente Por el cielo De América Y de Europa Eran vehículos Experimentales De algún país Posiblemente De la entonces Hermética Unión Soviética O tenían Un origen Extraterrestre Lo cierto Es que esa forma Circular Ya había tentado A los ingenieros Alemanes Y el fin De la segunda Guerra Mundial Permitió saber Que al menos En el tablero De dibujo Los platos Voladores Habían formado Parte de los Proyectos nazis La peonza Voladora De Schiriber El plato Volador De Mead O el B7 No llegaron A volar Y puede que Alguno de ellos Fuese incluso Una simple Fabulación Pero constituían Una posibilidad Un punto de partida Para situar A los ovnis Dentro de la Tecnología Terrestre Los mismos Norteamericanos Fabricaron Dos prototipos De forma Sensiblemente Circular El B173 Y el XF5B1 Destinados A las fuerzas Navales Y rebautizados Por los pilotos Con el nada Romántico Nombre De Tortillas Volantes No aportaban No aportaban Ventaja Alguna Sobre los aviones De forma Convencional Y el proyecto Fue abandonado Lo mismo sucedió Con el Abro Abrocar Una especie De helicóptero Compacto Destinado A alcanzar Los 480 Km por hora Pero que apenas Consiguió elevarse Unos metros Sobre la pista De prueba Muchos años después Los ingleses Diseñaron El Sky Ship Cuyas pruebas En un hangar Del Real Centro Aeronáutico De Cardington Estamos viendo Es un modelo A escala De haberse completado El proyecto El Sky Ship Hubiera medido 220 metros De diámetro En realidad Se trataba De un globo De helio Y no de otra cosa Nunca pasó De la fase De prototipo A escala Que recogen Estas imágenes Decididamente La forma de plato En nada Se concilia Con los métodos De propulsión Al uso Ya sean Hélices O toberas Y la aerodinámica Que ha avanzado Extraordinariamente En los últimos 40 años Se mantiene fiel Al esquema clásico Con alas Más o menos Atrevidas Timones Más o menos Grandes Y motores Más o menos Potentes La razón es simple Las leyes Aerodinámicas Y los sistemas De propulsión Conocidos No permiten Demasiadas variaciones Lo que llamamos OVNIs Parece ser Algo radicalmente Distinto Se trata De vehículos Movidos Por una energía Para nosotros Impensable Que se comportan Como pequeños Planetas Más que como Naves Y cuya capacidad De maniobra Supera Lo que El más Fantasioso De los Ingenieros Terrestres Pudiera Imaginar Sin embargo A pesar De las evidencias Y de los Millones De testigos Los OVNIs Siguen Sin ser Aceptados Como una Realidad Para aquellos Que anteponen Las leyes Físicas Conocidas A los Hechos Cuando estos Vulneran El orden Científico Establecido Su argumento Fundamental Es que En el sistema Solar No existe Otra posibilidad De vida Inteligente Que la Terrestre Lo que Situaría El origen De los OVNIs En planetas De otros Sistemas Estelares En el caso Sumamente Improbable De que hubiese Otras especies Inteligentes En el universo Las distancias A recorrer Son tan Inmensas Que aunque Las naves Alcanzaran Velocidades Fantásticas Tardarían Siglos O milenios En llegar Hasta aquí Y el argumento Sería válido Si ese universo Se rigiera Únicamente Por las leyes Físicas Que el hombre Conoce En la actualidad La propia NASA Se ha visto Afectada Por los OVNIs Pudiéndolos Fotografiar Varias veces Junto a los Cohetes Lanzados Al espacio En los Proyectos Skylab Gemini 4 Gemini 5 Gemini 7 Gemini 12 Apolo 11 Y Apolo 12 Numerosos astronautas Tanto rusos Como norteamericanos Afirman Haber tenido Encuentros Con objetos O luces No identificadas Si bien Los científicos Son reacios A admitir La presencia De los OVNIs La NASA Por si acaso En la sonda Pioneer 10 Fijó Una placa De aluminio Con una capa De oro Donde se Representaban Un hombre Y una mujer Proporcionalmente Dibujados Junto a la sonda Y unas líneas Con 14 púlsares La frecuencia Del átomo De hidrógeno Y el sol Con sus planetas Con indicación Clara Del punto De partida De la sonda Para que cualquier Ser extraterrestre Que pudiera Interceptarla Conociese Su procedencia La saga De los contactados Se inició Con este hombre George Adamski Un norteamericano De ascendencia Polaca Que el 20 De noviembre De 1952 Entró en contacto Con un presunto Venusiano De larga cabellera Y aspecto Angelical Su historia Es increíble Por eso Los investigadores Del fenómeno OVNI Le dieron la espalda Sus fotografías Tomadas en el transcurso De numerosas citas Resultaron demasiado Perfectas Para ser auténticas Aquellas naves Con una cúpula Dotada de ventanillas Procedentes De otras gigantescas De forma cilíndrica Parecían Excesivamente teatrales Como lo eran Los mensajes Que recibía De sus amigos Extraterrestres Preocupados Por las pruebas Nucleares Y los destrozos Ecológicos Sufridos por el planeta Parece evidente Que se trataba De un engaño Entre otras cosas Porque Venus No resulta Un planeta Confortable Para ningún ser vivo Por muy angelical Que sea su apariencia Pero ¿Era Adamski El que pretendió Engañar a la gente? ¿O era él La víctima De un engaño Y se limitaba A transmitir Lo que ellos Los supuestos Venusianos Le contaban No es una posibilidad A desteñar Porque En 1954 Dos niños ingleses Obtuvieron Esta borrosa Fotografía De una nave Que a primera vista Recuerda A las de Adamski Y cuya semejanza Se hace patente En esta proyección Ortogonal Realizada por el ingeniero Leonard Cramp Este es Edward Meyer Un contactado suizo Tan controvertido Como lo fuera Adamski En su tiempo Su contacto Se inició El 28 de enero De 1975 A las 2 horas Y 12 minutos De la tarde En las inmediaciones De Hinwell En el cantón suizo De Sudrich Desde esa fecha Ha mantenido Más de 100 entrevistas Con ellos Obteniendo Innumerables Fotografías Y filmaciones Adaptados A la época Actual Los tripulantes De estas naves No dicen proceder De nuestro sistema Solar Sino de mucho Más lejos De un planeta Llamado Erra Del sistema Taigueta En la Pleiades Su mensaje Es también Más coherente Puesto que no Pretenden Adoctrinarnos Sino simplemente Que nos vayamos Acostumbrando Progresivamente A su presencia Hablan Del hiperespacio Y del espacio Sin tiempo Y afirman Que es posible Recorrer Distancias Interestelares En pocos minutos En las filmaciones Obtenidas por Meyer Puede verse Como esas naves Desaparecen De un fotograma A otro Coincidiendo Con lo que afirman Muchos testigos Que describen La repentina Ausencia Del ovni Que estaban Contemplando Como una brusca Desaparición Sin más Son las mejores Filmaciones Y fotografías Obtenidas Hasta ahora Y por ello Las que más Se han estudiado La posibilidad Del trucaje Siempre ha estado Presente En todos Los investigadores Que han hablado Con él Y que han examinado Las pruebas Aunque han pasado 20 años Nadie ha conseguido Desprestigiarle La simpleza De su cámara De fotos Y de película De 8 milímetros Abre un enorme Interrogante Sobre cómo Un hombre Que le falta Un brazo Pudo falsear Las tomas Y no son Pruebas superficiales Como este ovni Filmado Que no se mueve Mientras el aire Agita las ramas Del árbol O como este otro Que aparece Detrás de las ramas De un árbol Haciendo imposible El modelo A escala O como este otro Que un momento Determinado De su trayectoria Refleja Sobre la cúpula La luz del sol Las fotos De Meyer Han sido sometidas A todas Las posibles Investigaciones Que la técnica Puede aportar Meyer Es el último Gran contactado Por el momento Pero es sólo La punta De un iceberg Cada día Surgen Nuevos casos De avistamientos Casos Para los que La ciencia No ha encontrado Una explicación Convincente Por eso El caso OVNIS Sigue siendo Un enigma pendiente Enigma pendiente Cu